Vivo marcado por tres franjas, son dos azules y una blanca. Este 22 de junio, ¡Que viva Nicaragua! VozTV te invita a celebrar junto al Príncipe de la Salsa, medio siglo de vida artística. El premio a lo nuestro es para... Y el Latin Grammy es para... ¡Luis Enrique! ¡Luis Enrique! ¡Luis Enrique! ¡Luis Enrique! ¡Luis Enrique! Disfruta de un espectacular concierto. Dame tu amor, fritanguero. Junto a sus invitados de lujo. Cobre la María, ¡ay, ay, ay! Solo tenías que mirar, más adentro, más allá. Sin ese público nada de esto sería posible. Gracias Dios mío por darme otra oportunidad. Luis Enrique, cincuenta años. Sábado 22, ocho de la noche. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.